Después de cancelar su presentación en la edición 2020, la banda española Betúz Zamorla por fin se presentó en la más reciente edición del Festival Vive Latino, donde presentaron su más nuevo disco, Cable a Tierra. Nosotros fue muy emocionante volver al Vive Latino porque de hecho fue el primer concierto que cancelamos cuando arrancó la pandemia, allá por el 2020 y por ese motivo casi era una doble celebración, por el que no pudimos hacer y por este. Venimos de presentar Cable a Tierra, el nuevo disco y también esa sensación de algo nuevo no solo la veíamos por nosotros sino por el propio público. A pesar de que muchos fans pidían algunas canciones clásicas como Los Buenos o Iglu sin Primavera, el poco tiempo no lo permitió, pero no descartan que en próximas presentaciones podremos escuchar estos temas. Nosotros ahora solo hemos tenido una horita para poder decir hola, aquí estamos en el Vive Latino, que tal, estas son nuestras nuevas canciones, tocamos un poco de todos nuestros discos pero en una horita no te da tiempo a todo, queremos volver muy prontito. El más reciente álbum de Betusta Morla, de nombre Cable a Tierra, tiene una experimentación única, la cual responde a la búsqueda de retomar las raíces de la música española. Nosotros hemos descubierto la riqueza que tiene instrumental por los propios instrumentos musicales que existen en la península ibérica que son específicos de algunas zonas y que para nosotros eran desconocidos y que han sido muy interesantes descubrirlos y poder introducirlos. Y también a nivel de composición hemos introducido maneras y formas y maneras de escribir. La experimentación de Betusta Morla no solo ha sido en su sonido, también se ha impregnado en la creación del video musical Matria, el cual es toda una historia unida con tres temas del disco Cable a Tierra. Decidimos que fueran tres canciones del disco que creemos que son bastante representativas y que en su historia es una especie de círculo, que no sabes muy bien dónde empieza, donde hay una celebración, donde hay una traición y hay un rito que no sabes si es de entierro o de renacimiento, que son Puñal de la Trapera, Corazón de Lava y la Virgen de la Humanidad. La agrupación seguirá con la gira tanto en Europa, así como en otras partes de Latinoamérica y Estados Unidos. Seguida en primavera haremos los shows grandes en España y la idea es después de verano hacer más lugares de Latinoamérica, volver a Colombia, volver a México también, supongo que habrá fechas en algún otro sitio. Betusta Morla se presentará el primero de abril en el Festival Pal Norte, el 6 de mayo en el Teatro Diana en Guadalajara y finalmente el 7 de mayo en el Pulso GNP. Para WIPI TV, Octavio Jiménez. Hola, ¿qué tal? Somos Betusta Morla, la mitad de Betusta Morla y queremos mandarles un saludo muy grande a todo el público de WIPI TV.